¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El vlog del día de amigos y como seguramente ya lo pudieron ver en el título y la miniatura de este video Hoy vamos a ir a hacerle una modificación a mi AMG GTS Un coche que tiene conmigo más de 3 años y que sí, no es un modelo muy reciente Sinceramente al ser un modelo 2015, pues tiene algunas cositas todavía en su interior Que lo hacen verse de hace ya 9 años, no más, tiene 9 años el GTS Digo, no se ve viejo porque a pesar de tener 9 años, sigue siendo exactamente la misma línea el AMG GT del año Es decir, tiene exactamente la misma figura, únicamente cambia fase Bueno, pues el facelift como siempre, las marcas lo que van haciendo es actualizar nada más fase delantera, faros y fase trasera Pero bueno, en este caso, como ustedes sabrán, mi AMG GT se va a recibir un cambio grandísimo A transformación a una edición que se llama Black Series Ya le compré todo el kit, es un kit grandísimo, prácticamente todo el coche se cambia Y pues bueno, eso va a hacer que se vea mucho más nuevo Pero si nos vamos al tema del interior, pues todavía tiene ciertas pues cositas Bueno, en realidad todo el interior me gusta, todo el interior es muy bonito Pero este clúster, pues es un clúster que lo hace verse ya de hace algunos cuantos añitos, ¿no? El típico clúster de agujitas, una mini pantallita a medias Y pues hoy justamente es lo que vamos a reemplazar Le vamos a meter el clúster del AMG GT del año Que es un clúster totalmente digital, es una pantalla, mejor dicho Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy Si el interior de por sí es muy bonito, creo que por eso no ha cambiado la línea de este coche en tantos años Porque sigue viéndose bastante bien, bastante moderno y bastante bonito Pero esto es algo que sí se hace ver un poquito ya viejito Entonces es lo que le vamos a cambiar el día de hoy Imagínense con el clúster digital y con todo el kit Black Series en la parte exterior Pues iba a ser una tremenda locura Es un coche de por sí bastante bonito Que a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera sabían qué año era Pero bueno, ya ahora lo saben De ahí en más, tenemos por acá este par de bellezas Un Golf GTI que era de chava, que por cierto estamos rifando Enlace en la descripción El primer lugar se lleva esta joyita de por acá El segundo lugar se lleva nada más y nada menos que esta preciosa Yamaha GMT-09 Si quieren participar, ya se la saben Por únicamente 100 pesitos Compran la oportunidad de llevarse 6 premios Primero, segundo, tercer lugar 20 mil pesos Cuarto, quinto y sexto lugar 10 mil pesos cada uno Y por cada boleto de compra yo te regalo 2 más 3 oportunidades por 100 pesos, 6 premios que te puedes llevar En aproximadamente una semana Si no es que menos, depende cuando vean este video Se van el 22 de marzo Entonces apúrense, link en la descripción Y pues bueno, por acá está Carla y Osby ¿Preparados para lo que se va a hacer? Estoy muy emocionada porque sé que con eso va a cambiar demasiado Hay una de las cosas que nos gusta mucho de los carros en los interiores Y creo que eso va a hacer que cambie demasiado De hecho sí Yo siempre he dicho que una modificación buena es al interior siempre Por eso yo a mis carros siempre les pongo volante de fibra El interior siempre es donde vas sentado Donde vas viendo siempre tu carro Exactamente Y al exterior es para los demás La gente lo debe de recordar La única razón por la cual vendí mi R8 primera generación Tú pues lo saben más Ustedes lo saben más que nada Por fuera me gustaba un chingo Y creo que es de las líneas de R8 que más me ha gustado También se los he dicho muchas veces Pero el interior ya se veía muy viejo Y pues bueno me hizo venderlo El interior del GTS no es el mismo caso Es muy bonito el interior Pero el clúster y el volante Son dos cosas que lo hacen verse ya un poquito viejito El clúster hoy se le cambia El volante por cierto también en unos cuantos días se le cambia No es muy viejito Pero con las nuevas generaciones Tú haces que se sienta así O sea tú Sí como ya cambiaron tanto por dentro los Mercedes Las nuevas generaciones Por eso siento que crees eso Pero no sé viejito O sea literalmente tú estás en serio Pues sí Está bonito Vamos entonces Es parte de lo que se va a hacer En la misión del día de hoy Y pues vámonos a darle amigos Neta el interior es muy bonito Eso sí Este volante le vamos a meter No sé si recuerdan el volante que tenía Mi A45 Que es un poquito chatito de aquí abajo Este Pues es diferente Vaya es la generación nueva Este es un poquito más pequeño también Le voy a meter ese volante Digo Tengo que averiguar primero Si se puede quitar y poner el otro Y que sigan funcionando botones y demás En el siguiente volante Pero Si se puede Lo vamos a hacer El clúster Hoy Es algo que le va a hacer una vista Bastante bonita Es que el interior sí es muy bonito Realmente no es un interior Como dice Carla Que se vea viejito Más bien Tener Haber tenido otros Mercedes más nuevos Hace que lo sientas De una generación pasada Pero ni viejito O sea literalmente O sea No sé viejito Solo se ve Diferente A lo que ya A los nuevos Ajá Acostumbrados a los nuevos Pero bueno Vamos a encender Esta joyita Para que escuchen El encendido en frío De un V8 Esto es El GTS Está vivo Está de vuelta Y creo yo Que lo vamos a disfrutar Mucho mucho más Que antes Que antes de que Se descompusiera La primera vez Así es que Vamos a darle Vean que bonito Prende también Creo que ya no les había mostrado Esta parte De AMG Tiene una banderita Inclusive por acá Me gusta ponerlo En un modem Donde se ve Como ¿Dónde es? Ahí vehículo Donde se ve todo el coche Miren eso Como se ve llegar El GTS El Dynamic Select Por ahí Aquí es donde tenemos Como Los modos de manejo Cómo ponerlo Me gusta llevarlo ahí O sea Siento que se ve Muy cabrón Muy bonito Y Ojo Sigue prendido El de las llantas Voy a averiguar Cuál de los sensores Fue el que se descompuso De tanto tiempo Que no se usó Para poderle apagar Este código El otro Pues es el del cinturón Ahorita se quita Este de la gas Ahorita también Tenemos que echar Este de por acá Es el freno de mano Y el único pinche código Que se queda prendido Es ese Del check Por un mendigo sensor Que por cierto Es nada más cuestión De que vayamos A jet de tuning A cambiarlo Es un sensor Que tenemos En el otro motor Y que se lo tiene Que reemplazar Pero de ahí en más El coche quedó Yo creo que Como nuevo Literalmente Tiene un motor nuevo Bueno Así comenzamos Que el vlog Del día de hoy Acompañen Pues bueno amigos Llegamos A cargar gasolina No teníamos nada Neta nada Y Si no me equivoco Es la primera vez Que le vamos a cargar El tanque Después de que quedó Listo O sea No le hemos cargado El tanque En dos años Más de dos años Digo Para que Para que entiendan No, no Neta ni me acuerdo Supongo que debe ser Un tanque no tan grande 1300, 1400 Y neta no traían nada Seguro la última vez Que le cargamos Fue en el viaje A Ciudad de México Cuando se descompuso Pero no quiere decir Que sea la misma gasolina Evidentemente Le sacaron toda la gasolina Y le echaron gasolina En GT Tuning Para poderlo Volver a encender Entonces no crean Que es la misma gasolina Porque Supongo la gasolina Se descompone No sé exactamente Cómo está el rollo Pero Me dijo Rafa Que le iban a cambiar La gas Que no le podían dejar La misma Para poderlo echar a andar Vamos a ver ahorita Entonces con cuánto se llena Y la troca Está por acá también Le vamos a echar gasolina Que no traía Nada Pues bueno El GT S De vuelta A las calles Y Fíjense Yo les había dicho Que le iba a cambiar El vinil Porque evidentemente Pues después de tanto tiempo Con el vinil puesto Que por cierto Salvó la pintura De que se descompusiera Pero que me traía Los malos recuerdos De que se descompuso Pero la neta Es que me gusta mucho Cómo se ve con este color Entonces lo que vamos a hacer Es nada más Cambiar las piezas dañadas Que en realidad Es nada más La fascia delantera Y la fascia trasera Entonces yo creo Que es lo que voy a hacer Cambiar fascia delantera Y fascia trasera Al mismo color Pero con vinil nuevo Y pues Dejarlo un ratito A lo mejor Mientras Un mes Un mes y medio Nada más En lo que Le hacemos La transformación A Black Series Recuerden que No le hago la transformación A Black Series Todavía Porque me recomendaron Utilizarlo Mil kilómetros Para saber Que todo está correcto Con el nuevo motor Y el cambio de aceite Y demás Entonces es lo que Vamos a hacer prácticamente Pues bueno Ya superó Los mil Casi mil cuatrocientos pesos Y todavía no bota No recordaba Con cuánto se llenaba La neta Según yo Es un tanque pequeñito No tan grande Pero pues Ya veremos ahorita Lleva sesenta litros Más Digamos que traía A lo mejor Unos cuatro o cinco litros En el tanque todavía Debe ser máximo De setenta Si lo sabía Ahí está Pues listo amigos Ahora si llegamos Por acá Con Armando De Dienz Motors Prácticamente es Darle una Rejuvenecida Al GTS Se dedican a esto Nos dedicamos a poner Cluster CarPlay En la pantalla original O si no también Pantallas más grandes Cámara de reversa Y esto es lo que se muestra Vi que le hicieron a un Jeep Una pantalla estilo Mercedes De esta Corrida Y tienen la división Para el aire acondicionado El del otro lado Son cositas Que a lo mejor Hacen que el coche Se vea Más nuevo Sin necesidad De quitar Inclusive Las pantallas originales Porque por ejemplo Esta pantalla original De acá medias Por el modelo Todavía no tiene CarPlay Pero inclusive Se le puede poner CarPlay A la pantalla original De este mismo Pero bueno Nosotros nos decidimos Por el Cluster Que es Creo yo que algo Que le va a dar Una vida Mucho más Moderna O una vista Mucho más moderna Y en caso de quererle Poner tan bien A la otra También se puede Así es Si podemos empezar Con esa actualización Y ya posteriormente Le ponemos el CarPlay Va Pues bueno Te lo dejo Ahorita en un ratito Regresamos Porque nosotros No hemos ni desayunado Ahorita volvemos Vamos entonces A buscar Que desayunar Nos vemos mientras En la troca Y ahorita regresamos De todos modos Le dije que le fuera avanzando Porque hay mucho Que desarmar Me dijo que tarda Próximadamente 5 horas Entonces mejor Que le vaya aventajando Y ahorita después de comer Volvemos Y ahora si Momento De desayunar Vean que delicioso Chilaquinitos rojos Con frijoles Y huevito con jamón Por acá Una Un licuadito De plátano Con frijola Carla Un Biónico ¿Cómo se le llama? No Es un tabla Es con granola Sí no Porque el biónico Es con chantilly O con ¿Sabe qué? Un sanguichito De jamón de pavo Chilaquiles de pollo Chilaquiles verdes De pollo Fijolitos ¿Y qué? ¿Vas a tomar? Ah Un Un licuado de plátano Por acá A brinquitos ¿No? Bueno amigos Provecho A todos los que nos ven Mientras desayunan Comen o cenan Ah Nos trajeron también Bolillito Se ve bien rico Y con el hambre Que traemos Aparte A las Una de la tarde Prácticamente Faltan 10 minutos Creo yo que Pues sí Evidentemente Ya es momento De que desayunemos Provecho a todos Y vamos a darle Estamos exactamente A una cuadra De donde está el GTS Entonces no nos vamos A alejar mucho Yo creo que vamos A alcanzar a llegar Antes de que lo desarmen Vamos a darle Amigos Interrumpo este video Para invitarlos A participar En esta edición Número 18 De rifas entre amigos El 11 En donde el primer lugar Se va a llevar Aquel Golf GTI Que tenemos al fondo Una verdadera belleza El color y todo Segundo lugar Se va a llevar Nada más y nada menos Que esta preciosa Yamaha MT-09 Tercer lugar Se lleva 20 mil pesos Cuarto, quinto y sexto lugar 10 mil pesos cada uno Si quieren saber más Vayan al enlace Que les dejo En la descripción O en mi cuenta de Instagram Está toda la información A detalle Mientras Les muestro Un poquito Detallado Lo que es Este par de joyas Miren nada más Que preciosa Motocicleta Con algunos accesorios Extras y demás Y Esta otra bellezota Que tenemos por acá Golf GTI Vean nada más Que preciosidad Pues bueno Enlaces se los dejo En la descripción Ya se la saben Por únicamente 100 pesitos Se pueden ganar 6 premios Primer lugar GTI Segundo lugar La moto Tercer lugar 20 mil Cuarto, quinto y sexto 10 mil cada uno Link acá Ok, ya estamos de vuelta Por acá En el GTS Y Armando ya Ahora sí que Armando Ya anda desarmando Andamos desarmando Para después armarlo Nada más Nos lo traemos ahora sí En Lúster original Ahí está Que por cierto Lo vamos a guardar amigos Porque ya sabemos Que en algún futuro Puede ser importante Conservarlo Entonces Vamos ¿Y el otro lo tienes a la mano? Sí, ahorita lo enseño A la mano trae el otro Que por cierto Quiero que vean Algo bien chingón Que hay por acá Y realmente Llama mucho la atención O al menos a mí Porque es Aparentemente Un Xbox ¿No? Pero ¿Qué me dicen De esta joyita? Miren Un mini Perigobar Con forma de Xbox Está bien pro La neta Está bien mamalón Es que sí Es bueno A ver Por las dimensiones Del tamaño Oye ¿Por qué no compras Una así Para tu cuarto de stream? Porque Sí la vi Justamente en Atares En una tienda De videojuegos Por donde está Muy pequeña Nada más Que abren cuatro Se ve perro O sea Está justo Como para adornar Imagínate ya Y ya nada más Se tiran la mano Sí de hecho Son mucho más chiquitas Posible le quepan Unas ocho Ahora sí Ya salió por acá Ahí está Miren Aquí todo bien organizadito Esta paz Visual Que te da A ver esto Este es el original Ya se la saben Pues en esta mini pantallita Era donde nos marcaba Pues Prácticamente La información Del estado del vehículo Y así es Lo otro Pues ya se la saben Las agujitas clásicas Que pues sí Era bonito el clúster Aparte por el estilo Fibra de carbono Pero Yo creo que Hoy en día Para lo que Ofrecen ya Los modelos recientes De Mercedes Benz Pues sí era justo Y necesario Algo ¿Se los enseñamos o al final? A ver ¿Tú me dices? ¿Ya la ves? Pues entonces no está apagado Ahí está Miren Si se dan cuenta Tiene exactamente La misma figura Nada más Que la diferencia Pues es que Uno tiene las agujas El otro es Pura, pura pantalla Tiene una mica Por cierto Yo creo que esa se le Se le retira Se le retira Y ya Va pues Ahora sí que Ahí lo tuvieron amigos Vamos a continuar Con esto Chequen amigos En cuestión de Cinco minutos Ya le puse Ya le puse el clúster Digital No me voy a acercar Mucho Porque pues evidentemente No quiero que se vea Todavía completo Ahora sí viene Lo mero bueno Que es configurarlo ¿No? Así es Pero no hombre Pues ya desde Más o menos Donde alcanza a asomarme Sí cambia muchísimo Ya no es la típica Agujita Este Que traía Ya todo es Totalmente digital Ya nada más Me va a hacer falta Actualizar Esta de por acá ¿Se actualiza o qué se hace Güey en la nueva? Esta sí podemos actualizar Lo manejas el mismo audio El mismo menú Y aparte le ponemos El CarPlay Y Android Auto En alambre Pero queda exactamente Igual Nada más con CarPlay De hecho tienes Manteniendo los mismos Menús y todo Y aparte agregas el CarPlay Pero se sigue viendo Así de viejita Sí tal cual O sea eso sigue viéndose Igualito Ya nada más tienes El CarPlay Es únicamente CarPlay Así es Y Android Auto también Y en el clúster No se le puede poner El CarPlay En este no Lo que podemos hacer Te digo es ponerle aquí El CarPlay O si no cambiar Esa pantalla Por una más grande Ah no Yo digo que mejor La original no Sí O hacer esa actualizada Y con eso Por el momento Pues ahí va miren Ahí lo poquito Que pueden más o menos Ver A mi parecer Es idéntica Como que la manera De moverle A la del A45 Yo tuve una A45 De nueva generación Y es muy similar Igual y los modos De todo eso Ajá Ah se puede mover Igual con el volante Queda todo funcional Sí Pues bueno Qué chingón Ahora sí que Ahorita les voy mostrando El resultado Cuando la terminan De configurar Y demás Y este clúster Antiguito No tan antiguito Pero Vamos a conservarlo Yo creo que me lo llevo Para la casa Pero Creo que hay que hacer Una bodega Con las cosas Que tenemos Originales De todo Ya sé De hecho Del GTS Tengo los rines Originales No El chiste Es conservarlo Mira Del GTS Vamos a tener Los rines Originales La fase Delantera Trasera Estribos Salpicaderos Cofre Alerón Prácticamente todo De hecho Tengo todavía Todo lo original Del BRZ De tu Corvette Anterior Este Del GIP Tenemos los escapes Originales Del Corvette Del Ambo Del Corvette Del Mini De Tenemos todo De todos Y si ponemos Una refaccionaria Mejor Te estoy diciendo Para nada Bueno Pero Por el momento Pues vamos a esperar Entonces a que termine Amigos Ahí va Ahí va quedando Y ahora sí amigos Después de Un ratito Por fin Quedó listo Todavía faltó Un poquitito Un detallito Que Digo Si se los Si no se los dijera No lo van a notar Seguramente Pero se los voy a decir Para que sepan De todos modos Ya se la saben Que es algo Que como tal Es un archivo Que se carga Por medio de Pues una USB Me imagino Y queda listo Solamente que No está como tal Listo para ahorita Y a lo mejor No va a quedar En una o dos horas Y ya no me quiero Quedar tanto rato Esperando Si ahí te lo llevamos Tú me avisas Y vamos si quieres A tu casa A ponerte el archivo En alguna oportunidad Simplemente Y a pura Simple vista Creo que ya hay Una gran diferencia Una disculpa La contraluz Que no nos ayuda Mucho en video Pero pues creo Que hay una diferencia Muy grande Simplemente al ver Una pantalla Y no Pues las típicas Agujitas ¿Cómo lo ves? Ya hace ratito Lo habíamos entendido No como No de lleno Y cambia muchísimo Si la verdad es que Si hay una diferencia Muy grande Ahora si Vamos a Bueno no lo ocupamos Encender Solamente abrir el switch Si quieres Ok vamos a abrir Únicamente el switch Y Ahí está Esa es La diferencia Ahora si Pura Pura pantalla Es más Vamos a encenderlo Para que vean Como marca Que pobre vida Que pobre vida Si Una disculpita La contraluz Ahí más o menos Ajusté La imagen De De la cámara Ahí está Tal cual Los códigos Que trae marcando Pues son El de puerta abierta El cinturón El de check Que ese si no se le va a apagar Pero Y el del freno de mano O sea ya no va a tener Estos tres códigos Nada más este Lógicamente Que si aceleramos Aquí las revoluciones Aumentan Y La velocidad Cuando vayamos avanzando Pues va a avanzar por acá Ahora si El detallito Que lógicamente Para muchos No lo van a notar Y no lo han notado Aquí En esta parte Debería de decir AMG En este momento No lo tiene Porque es una pantalla Compatible Con las clases C Con los Mercedes Clase E Y con este Que es GT Pero Pues no No está cargado La versión AMG Es nada más Lo que vamos a esperar A que nos llegue Digamos el archivo Para podérselo poner Y lo diga Y lo diga Aquí de este ladito Y de ahí en más Si nos vamos Por ejemplo A los modos de pantalla Tenemos diferentes Por ejemplo Tenemos este Que es el clásico De Mercedes Benz Y ahí lo pueden Notar Esto está muy bonito También Es como muy elegante O sea Eso no se ve deportivo Vaya Pero se ve Se ve elegante ¿No? Se ve Se ve bonito Muy bonito Entonces Ese es uno Igual Aceleramos Las revoluciones Por aquí suben La temperatura del coche La gasolina Este Los códigos Que evidentemente Se le van a borrar Ahorita que cerremos la puerta Me ponga el cinturón Quito el freno de mano De este lado Este Tiene otro modo Este creo Que es el original De AMG De los Como de los Bueno Creo que el A45 Tenía también este modo Si No sé si recuerdo bien Yo recuerdo que Este modo Lo tenía yo de Como de serie En el A45 Para el diario Aquí en esta parte Va a decir AMG Las letras Estas mismitas Aquí De AMG Y me parece que dice AMG También por acá O por acá El más chiquito Entonces Esos son los modos Y pues Que mejor que aparte De que sea pantalla Digital Que haga que se vea Mucho más moderno El interior Pues que aparte de todo Tenga algunos modos De pantalla Que puedas ir cambiando Y demás O sea Un día me aburro de este Y pongo Este Un día me aburro de este Y lo cambio A este Entonces Digo Y en el otro Te aburres de las agujas Y te aguantas Porque no hay modo De que lo cambies Por ningún lado Y pues bueno Como la vean En cual les gusta más En cual lo dejarían ustedes Yo creo que El amarillito me gusta Ese me gusta mucho Y este También me gusta mucho Por como se ve aquí Al acelerar Y al avanzar Se ve bastante bonito Entonces Yo creo que Por ejemplo Ahorita Mientras Digo Tiene más configuraciones De información del coche Que pues sería algo aburrido Enseñarles Yo creo que mientras Lo vamos a dejar así Bueno no Siento que se ve muy pelón Vamos a dejarlo Ahí Lo dejamos Ahí Y ya Cuando diga AMG por aquí Por acá O por acá Pues va a ver Todavía mucho más bonito ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? ¿Les asusta? ¿Les disgusta? Déjenlo por acá En los comentarios Y mientras pues Nos despedimos de por acá Fue rápido En teoría Lo único que tardó Pues fue esperar el archivo Y que a últimas Como no terminó llegando Pues nos vamos a tener que retirar Por temas de tiempo Pero De ahí en más Este es La nueva apariencia Del interior de mi AMG GT Bueno de hecho Por acá todavía Si ponemos Digamos Este modo Todavía se ve más Más pro Como ven ahí El interior del GTS Yo creo que si se ve Mucho más bonito Digo parece arbolito Ahorita por todos los códigos Que tiene prendidos Ahorita que cierre la puerta Y avancemos Ya lo verán Un poquito más a detalle Creo que si se ve Mucho mucho más bonito Ok amigos Pues ya Ahora sí Momento de irnos ¿Lo viste hace rato o no? Sí, sí, sí Ah, ya lo viste Ya lo vi Todavía me bajé Porque grabamos Algunas Palabras para El video de aquí De ellos De la instalación Pero ahora sí Es momento de irnos Y Verlo en acción ¿No? En máxima acción Cheguen nada más Nada más la contraluz Nos la haga medio Caga Macizo Pero Si es que Si es una actualización Muy grande Es una modernización Digámoslo así Pero por lo que vi Que tiene varios mapas ¿No? De 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 Tachómetro Ah, tiene diferentes modos De Como de De Moverlo De hecho Si se dan cuenta Ahí ya los códigos Que les decía Que marcaba Pues ya no los marca Porque ya nos pusimos Cinturón Ya cerramos la puerta Ya quitamos el freno Gracias Gracias Pues Ahora sí Que ya nada más queda El del Check Que ya traía De por sí Ahí va Carla Ese tete Pues sí Sí es Un gambia Es un gambia Neta que sí Se ve mucho más bonito Y Pues ahora sí Feliz y con tenis Vámonos Para la casa Este ¿Qué opinan de esto? Creo yo Que sí es una de las cosas Que más Moderno Hace que se vea El interior Y Que pues de alguna manera Creo yo Que le hacía falta Lo importante es que todo es funcionario O sea Nada se le quitó Nada Deja de hacer Oye ¿Tú has hecho el original? Ahí está Ahí lo hicieron Ahí lo hicieron Ahí sí O sea Se le quitó el original Se reemplazó por el digital Y todo es funcionario Y todo queda exactamente O sea No es como de que Ah ya no le prende el check Ya no le va a marcar los cinturones Ah no 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 Todo queda Pues digo Tiene que Todo lo que marcaba en la otra pantalla Digamos de información del vehículo Pues lo sigue teniendo Nada más ahora en Digital Inclusive las Estas madres del parking Como cuando te acercas a algo La sigue marcando Por ejemplo Si hay algo cerca Te lo detecta aquí Y te marca exactamente En qué parte Es donde está Pues bueno Vamos a darle para la casa Miren ahora sí Que aquí hay un poquito Más de sombrita Y la imagen no se chinga Tanto por la contraluz Para que noten La diferencia Cambiamos al mapa Es que hay En el Siento que este mapa Me gusta más Pero se ve Se ve muy Muy pelón Si se ve muy limpio O sea se ve muy Como que algo le hace falta Como algunas especificaciones Al lado Ajá Digo también se le pueden poner Si Si Pero es como temperatura Y demás Entonces No sé Ese mapa me gusta Pero se siente Vacío Vaya Entonces Supongamos que Nos vamos en el modo clásico Ese mapa se ve más completote También Inclusive hasta tiene como Como modo de ¿Cómo le puedes cambiar el fondo? ¿Así de color? A lo mejor sí A ver Ya moviéndole más a detalle Ah por cierto Carla me dijo Oye si cambia de modo Y le dije O sea no lo he revisado Miren Cambiamos aquí En esta madre Y acá también se cambia Ahí está Y acá también Lógicamente Miren Se cambia acá Y se cambia Aquí Esa letra Ahí está Pues yo creo que sí Hace una diferencia Bastante grande Ahora sí lo regresamos Al modo Que Que más me gusta Que es este Aparte Y aparte me gusta Que se vea Como amarillo Así La combinación de colores Ah Intensote Así Me gusta La verdad es que Siento que es el modo Que más bonito se ve Y ahí lo tenemos Dejé Dejé Justamente de esta manera Bonito Y yo sé que para ustedes Pues a lo mejor es O da igual Simplemente Pero Después de haber visto Este clúster digital Cada que manejaba el GTS Con El clúster De agujitas No sé Como que Lo sentía viejito Vaya Y al menos Mentalmente Me da la sensación De que Se ve mucho mejor Y Claro que también va a haber Personas que No mames Se ve mejor con el original Y que para eso Para eso lo hicieron Bueno yo sé A mí me gusta más así Y como siempre les digo A últimas Creo que los cambios Me tienen que gustar a mí Y quien concuerde conmigo Chingón A quien le gusta también A quien no Pues ni nada ¿Cómo es? Siento que Que se ve más Nuevo Justo esto Eso me venía yo pensando Porque yo andé manejando El GT Y Puse canciones que antes Manejaba yo en el GT Y yo dije O sea Se siente el mismo manejo Que el GT pasado Pero Si lo hacía sentir viejo Con el clúster De agujitas O sea Si con la generación pasada Del GT Entonces digo Como el simple hecho De traer la pantalla aquí Hace que Sientas que traes un coche Más nuevo Entonces creo que Como pues sabemos Que ese carro Nos vamos a quedar Mucho tiempo Pues si valía la pena La inversión En un clúster digital Y ya veremos Más adelante Si le metemos también El carplay A la pantalla original Que va en medio Y pues nada Pues ¿Cómo ves? Qué bonito A mí sí me gustó Yo a mis carros Yo sí le pondría Si lo tuviera así Yo sí lo vendría Porque es una modificación Que no es barata Pero Cambia un chingo Pero vale la pena Y a últimas Pues de todos modos El clúster original Lo tenemos Ahí está atrás Del coche Por cierto Ahorita lo voy a bajar Y cuando queramos De alguna manera A lo mejor Volvérselo a poner Que no creo Porque ni lo vamos a vender Y a mí me gusta más Como se ve así Pero aún así Conservar el original Pues a lo mejor Es importante Por cualquier Cualquier cosa Sí se ve bonito Se ve bonito Justo el garage Mira Es importante Que no están No están todos los coches Los exóticos No están Ya pasó la red Ya Solo llevó el señor barriga ¿No? Y aún así El garage se ve Bien Digo Sin contar todavía Este El Z El avionzote que hay aquí El de drift El Mustang A ese también Ya me lo quitaron Los que se vienen Y el de Kevin Me lo traje Me traje el de Kevin Y por cierto Pues ya se la saben Estos dos Por únicamente 100 pesitos Se los puedes ganar Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 20 mil Cuarto Quinto Y sexto lugar 10 mil pesos cada uno Seis premios Por únicamente 100 pesos Cada boleto que compres Yo te regalo Dos más Tres oportunidades Por 100 pesos Y este avión Y este de por acá también Pueden ser tuyos Link en la descripción Y en el comentario Claro Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Nos vemos Dejense like si les gustó Si no pues no lo dejen Y nos vemos en la próxima Bye Gracias Chau 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 ¡Gracias!